Hola, estás aquí tocando el centro de mi alma Como un de crisis y un final de sol y una luna Como un eterno de la moda, como una alianza Podrías armarse junto con el cielo Para dejar la inmensidad que hay en el vuelo Que me regalas tu mirada y tu desfeno Bajo la luna cuando danzas en el sueño Te voy a amar y me ha parado Te amo sin principio ni final Y es nuestro bravo amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me ha parado Te amo y es que nunca verá Y es nuestro bravo amor Lo que nunca morirá La noche brilla con tus luces En la distancia Tu imagen rígida es tu brillo Que va a alcanzar Me llevo en cada movimiento De tu sombra Que baila cada vez que mi canción Que mi canción te nombra Quizás esta vida se termine a la puerta Que será solo un momento de esta historia Porque este amor Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras Te voy a amar y me ha parado Te voy a amar y me ha parado Te amo sin principio ni final Y es nuestro bravo amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me ha parado Te amo y es mi única verdad Y es nuestro bravo amor Lo que nunca morirá Te voy a amar y me ha parado Y te amo y es mi única verdad Y es nuestro bravo amor Lo que nunca morirá Te amo y es nuestro bravo amor Lo que nunca morirá Te amo y es nuestro bravo amor Gracias.